UBICADO EN LA COSTA DEL PACÍFICO DE MÉXICO, PUERTO VALLARTA ES EL DESTINO NÚMERO 1 PARA JALISCO POR SU GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA. EL AÑO PASADO, PUERTO VALLARTA RECIBIÓ A 4 MILLONES 50 MIL VISITANTES, QUE DEJARON UNA DERRAMA ECONÓMICA SUPERIOR A 15.500 MILLONES DE PESOS. EN PUERTO VALLARTA HAY HOTELES DESDE CLASIFICACIÓN ESPECIAL, BOUTIQUE, GRAN TURISMO, 5 ESTRELLAS Y HASTA DE UNA ESTRELLA. LA OFERTA RESTAURANTERA DESTACA CON 500 RESTAURANTES DE MUY BUENA CALIDAD. ES UNA DE LAS BAÍAS MÁS GRANDES QUE TIENE MÉXICO Y LATINOAMÉRICA, YA QUE MIDE 42 KM DE ESTE A OSTE Y 32 KM DE NORTE A SUR. ES UNA DE LAS MÁS BELLAS DEL MUNDO. ECOTURISMO, GASTRONOMÍA, CULTURA, PESCA DEPORTIVA, PASEOS POR LA BAHÍA Y DEPORTE DE AVENTURA SON PARTE DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE. CON INFORMACIÓN DE HUGO PESCADOR, CORRESPONSAL EN JALISCO. NOTIMEX.